Mi nombre es Gina Marcella Gutiérrez Rojas y hoy les vengo a contar mi experiencia con este nuevo punto de red zona wifi que han puesto en este barrio, ya que nos ha sido de muy buena ayuda, para los que muy pocas veces contamos con una fuente a internet, podemos consultar, no sé, nos ha ayudado demasiado.